y saludos tengan todos amiguitos de resten andamos con la pan para que se prenda andamos más que vende si hoy estamos ready ya estamos con calidad de imagen por lo que veo bien bonito y bien sabroso hongos pijete vamos a ver el resumito por arriba bien con todos los ángulos de la cámara no solamente una que nos ponen ahí vamos a ver todos los ángulos de los goles de Cristiano Ronaldo vamos a ver los próximos requisitos que ha marcado porque hay un requisito que se nos fue lleva 15 años marcando más de 15 goles por temporada en la liga con el club y con la a nivel de clubes porque si asumas a nivel de selección ya tiene 19 goles y aparte se ríen de Messi le hacen una viñeta horrible le hacen una viñeta a Messi lo están sacando de París poco a poco le están empujando a eso y Fabricio Romano inventando y inflando y haciendo mierda increíble vamos allá con todas las cositas nuevas de Cristiano Ronaldo de Santo Baviro coco co co gehört y bueno aquí tenemos vamos a ver el resumito rápido por la arribita ahí está este es el penalti que le cantan a a un penalti claro pong toca pie abajo, engancha pie le quita la de esto, también el tipo ayuda un poquito, el árbitro al principio no paró nada tuvo que ir al bar y bueno, ahí está el bicho para matar la vida, ahí el bicho se prepara para meter su golito ahí el bar lo revisa, el árbitro dice ok, Seferino, va para arriba el lío dice que penal ahí está el bicho, tranquilo el bicho respira, vamos a ver todas las cámaras posibles de nuestro querido Cristiano Ronaldo esa ya la vimos ya, pues vamos a ver la segunda, tercera, la cuarta cámara, la quinta ah, el árbitro se pone a comer mierda ahí ya se viene el bicho, Cristiano Ronaldo mete su penalti, mira al árbitro y le dice, voy para allá, tres pasos al lado, adentro, pum rasante y duro, golazo de Cristiano Ronaldo de penal, como le gusta a los Messi lovers vamos a ver la historia de Cristiano Ronaldo, a ver si la pelota se levanta del piso también todo el equipo va para allá tal vez que va para allá dice, mi gente él coge ese momento para hablarle al equipo y decirle, no, vamos a bajarle vamos a logulearlo pero este poco puede hacer Sido también ahí tienen el penalti rasante al lado, no puede la cámara de arriba también rasante al lado, no puede se tiraba el piso activo se tiraba muy bien el penalti, Cristiano Ronaldo se tiraba muy bien los penales no, es que si uno tira duro y esquinado no te lo coge el portero, no te lo coge nadie no hay forma mira la niña como hace si es que marca, marca territorio marca territorio mira el nazareando diciendo esta gente mueve la cabeza bro, nada más desastre con la lengua afuera, bicho nuevas imágenes que tenemos aquí es que es exquisito gracias al nazarito y hace el mira las otras gente como hacen si el Conan y el Gareth Bale a todos les gusta hacer el shoot si vamos ahí viene la segunda etapa ese gol de Taliska fíjense el gol de Taliska de donde viene de allá pa pum para adentro golazo de Taliska vamos para el gol ahora de de todos los lados mira que bien le pegó a Taliska afuera del área buenísimo gol de Taliska un golazo para mi mejor gol del momento del 10 es el portero también está muy mal parado golazo de Taliska grande Taliska Cristiano le dice vamos Talis dice bueno, bueno, bueno vamos a verle de Cristiano este ahora vamos a ver si viene aquí esta creo que es esta es que es esta a ver a ver es esta Taliska la pone para allá como quiera la abre fíjate que esta jugada es bonita la toca con Taliska y Taliska Cristiano Ronaldo la toca la toca mal para que para poder entrar Cristiano se la lleva en marca pum para entre los narradores de DirecTV diciendo miren miren como va a ser mira los narradores de DirecTV para que ustedes vean que lo puso weird que lo puso weird fútbol en su en su video vamos a ver si sale aquí weird 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 fútbol doblete Cristiano Ronaldo perfecto aquí en esta última lloros lloros hacia la posición de Cristiano Ronaldo ante un rival muy frágil muy débil en el aspecto defensivo bueno amigos pues pobrecito pobrecito deprime o sea no cambia mi para ver porque tiene que estar muy por encima increíble increíble la gente de DirecTV lloran y lloran y lloran hacia la posición de Cristiano Ronaldo ante un rival muy frágil muy débil en el aspecto defensivo muy frágil y muy débil cuando Messi juega con los granjerí nadie dice nada no mete goles y lo único que hace es caminar por los campos ahí está el colato de Cristiano Ronaldo ala vamos a ver los diferentes ángulos de este gol que no lo movimos solamente vimos uno dale para adelante al cole mira mira como se le dio velocidad brother golazo golazo cambia el ritmo se le metió la cabeza cambia el ritmo y mete la cabeza para tomar velocidad uno baja la cabeza casi saca el y dispara cruzado golazo y hace la celebración del dormido grande ahí viene ahí viene el cuarto gol mira que bonita viene de una jugada de este tipo de Cristiano Cristiano viene con la jugada fíjate Cristiano abre la jugada dice para el lado la toca este tipo este tipo le da una buena asistencia de Taliska mira ahí que buena que golazo de Taliska brother vamos a verlo vamos a verlo en otra dimensión que buena menos se desmarca espacio buenísimo y Taliska la definición es increíble espérate mi hermano que buena definición de Taliska buenísima buenísima y el pase perfecto eso el pase lo intentaron muchas veces con Cristiano pero no es salida porque son peladas todas las malas ah muñeta volvió a hablar de este tipo ahora vamos para el otro gol para el último gol que es un despeje de este tipo mira esto que bien Rossi mira el despeje de Rossi a Taliska le quedó Taliska intenta después de él volver a meter su gol al Trikity pero este tipo tiene a Cristiano mira Cristiano al lado pero bueno está de frente pero tiene a Cristiano al lado puede hacerla mal y tocarla con Cristiano al lado nada tiene que tirar tiene que tirar tiro perfecto tiene que tirar tiene que tirar mira la repetición buen pase de Rossi abierta con la defensa de cada tipo y todo y ahí Taliska intenta hacer su golito Cristiano se queda de frente vamos a verla aquí ahí podía haberla tocada con Cristiano pero decidió está bien porque a la vez que decide que decidió y se le quedó adelante nunca miró a Cristiano bueno y ahí acaba la pampara que se le use va a abrazar a Rossi que Rossi fue el que dio el pasesazo vamos para arriba el lío Cristiano Ronaldo lleva ahora mismo ha marcado 15 goles desde 2005 ha marcado 15 goles en cada año con su club desde 2005 y a 19 años consecutivos récord absoluto de Cristiano Ronaldo de Santo Babeiro aquí tenemos Cristiano Ronaldo haciendo la pose del dormido junto a a Conan y tenemos los golitos de Cristiano Ronaldo 13 partidos 15 goles 2 asistencias 75 minutos por gol y 66 minutos por contribución el camino me gusta así que es una tontería de las máximas ahí está Talisca y Cristiano Talisca le dio el balón aunque estamos que tiene los cero libre pero bueno lo digo Cristiano Ronaldo el gol en la casa esa es la celebración del bicho super alto la historia de esta bajalo un poquito brother ahí está la celebración del bicho en de la nasal y se abraza con su compañero épico nuestro querido Cristiano Ronaldo Santo Babeiro dice Cristiano Ronaldo en Instagram dice Cristiano Ronaldo en Instagram es cortico y es tranquilo dice gran desempeño del equipo seguimos avanzando y pone estas tres foticos bien bonitas y bien sabrosas también en su Instagram él se desplaya un poco más y pone más cositas más sabrosas ¿dónde está Cristiano? yo no entiendo brother si yo el que más busco en mi vida es Cristiano Ronaldo después estamos en ese legendario esto puso Cristiano Ronaldo en Instagram y estas son las historias que puso nuestro querido bichazo en la casa una dos el penalti ahí bien bonito bien sabroso tres cuatro cinco y seis bien bonito y sabroso el Cristiano Ronaldo Ronald Dogey y CR7 timeline aquí abajo vamos a ver lo que dice CR7 timeline y a Cristiano Ronaldo o legendario vamos a ver si hay algún récord está solamente a 166 goles de llegar a los mil goles oficiales llegará y cuántos goles está sumando otros 20 goles este año y luego otros 36 por año durante las próximas cuatro años lo lograría una señal que estaría jugando a los 42 años lo puede jugar Cristiano Niño sería hermoso épico ya lo de Leary lo sabemos todos los números que cumplió 38 14 goles 2 asistencias y 10 partidos desde que cumplió 38 años Cristiano anda como es vino anda imparable es que anda imagínate Messi metiendo bol y metiendo bol así aquí le llaman God bien bonito y bien sabroso sale Cristiano Ronaldo hablando habla con un periodista ahora aquí gracias 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 habla bien portugués habla bien portugués talisca le pone esto en Instagram dandole 5-0 dándole el golito cristiano esto es la la rosley bus usted comercial toco estos cortos talentos a marquitos meterla es el bichazo el bichazo la tira como quiera que va en doblete en doblete el chamaco el loco mete goles donde quiera porque es el soquete y llorando en los mesiquetes no me importa nada yo soy el goa yo me llevo a todo el mundo con 38 horas ay yo no quiero nadie le pego de sulta la meto al palo y le digo aleluya sácame el ramadán que yo soy el loco el gol que me montó tres cuatro motos con el proviso como quiera chamaco en tito yo la estupada van un rato en fin yo me pongo a cantar aquí dentro de poco y ya vamos a cambiar boom miren lo que pasa con messi miren lo que pasa con messi miren lo que pasa con messi y el pcg con messi y él y él y él lo que le hacen a messi y la viñeta que le hacen a messi dios mío qué horrible pobrecito messi se burlan de él y esto es lo que le dice messi divinizado en argentina adorado en argentina está de vuelta en el pcg dice ups otro balón perdido y miren cómo ponen a messi miren cómo ponen papá se ríen de él una viñeta en el equipo esto lo pone el equipo ups otro balón perdido mira la cara de messi mira tiene huecos aquí tiene huecos aquí por aquí va a ser balón tiene huecos aquí acabando con messi están los pelados están acabando con él increíble pero de qué manera de reírse ahí está el corte cristiano rato de la grada bien como estábamos rumba esa gente y estábamos rumba tú quito tú quito y estábando en fuera de casa marcado en cinco huevos nueve goles madre mía fuera de casa la leyenda cristiano logrado hasta ahora la victoria número 760 en su carrera otro récord más 760 victorias en su carrera el don cristiano ronaldos santos aveiroz coqui y aquí está la tabla de los máximos oleadores para que ustedes vean cristiano ronaldos donde llegó está ya metido en el top 5 está aquí cristiano ronaldos que se cree cristiano ronaldos 11 golitos está arriba 16 16 15 12 11 va a pasarle aquí se va a meter en el top 4 y ten cuidado no no va a terminar del día coleado lo que hace falta que la nazar gane la liga ojalá termine de segundo que la tariz que hacer primero y que quitarse el segundo no me importa eso pero sería bonito que ésta no llegara está a cinco golitos nada más del líder goleador de aquí vamos a poner más cositas a ver qué más tenemos que mantenemos y mantenemos aquí cristiano nato 16 le falta 16 goles para mi carrera y dice tres inevitables sin de cristiano tiempo taxi cristiano ronaldos con coming back del de acabado y la gente a los haters no siempre se equivocan probando que los gente siempre se equivocan siempre vira de atrás brother y cristiano ronaldos más victoria en la historia profesional 760 y más anotaciones partidos diferentes en toda la historia de fútbol 549 los récords lo persiguen al bicho el bicho anda brother de récord en récord y de tablata en tablata no creen nadie el bicho y el bicho sigue perfecto que esté el once de osil que puso a casilla en pelada está en este pelado del del bayers como pidió en un boatén marcelo philly land ellos ramos este pelado quien era ahora bueno chavio alonso el mismísimo kaká de maría benzema lo y don cristiano ronaldos santos aveirozco unión polémica que más nazar no tenemos más nada pues bueno no tenemos más nada para no sea tan larga la historia aquí tenemos mi gente ahorita empezamos a ver la gente llorando y la dice el descarado de fabricio dice el descarado de fabricio romano que lo vamos a ver aquí ahora que me dice entonces me existe una propuesta gigantesca mira 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 el descarado fabricio entender al agilar envió una oferta oficial a leo messi un salario por valor de 400 millones al año no me lo creo nadie prioridad saluta de leo messi continuar europa en barcelona a la espera de que la federación de fútbol profesional envíe ofertas para abrir plática y la oferta de psg no aceptaba en este momento porque messi quería garantía deportiva mentiras todas una tras la otra para mí pero bueno fabricio siempre tiene razón pero ésta me me cuesta me cuesta nada creerla y ésta también la que messi que está en europa por supuesto pero ésta el mismo dijo puso la historia que puso el la el papá de messi diciendo que ésta era mentira papá me sigo esto mentira y él dijo el papá de messi yo sé que esto mentira porque lo había hecho chiringuito y ahora si lo dice es porque si no veo no no es descaro ya es un tipo descarado eres un tipo descarados que más tenemos el bicho anda on fire 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 en el chiringuito no hablaron nada de cristiano ya no les importa y el bicho sigue marcando de gol en gol así está el bicho bueno mi gente el próximo partido del bichazardo es éste le voy a decir ahora al nazareando el próximo partido jugamos en 4 en 5 días contra la feifa la feifa en qué lugar está lugar número 10 ahí va cuánto le permite 25 33 permite ahí va vamos a ver la feifa ese que nos tira la feifa vamos a ver la feifa en 5 días contra la feifa y la gente litiga éste la gente vieja ésta en cuenta quién va en el próximo partido vamos a ver el litiga es importante que esta gente pierda el próximo partido va contra la hueda van fácil van más fácil contra la hueda 5 y después van contra el aguilar en la king cups después contra el chaval que este partido está bueno y contra el tal mundo que se ha competido con cualquiera yo sí me sé la liguita esta memoria y aquí están las estadísticas del plantel está desactualizado esto es todo lo que quiere a nosotros lo de la de la de los nazaritos aquí estadísticas 16 16 y cristiano con 11 en el top 5 de los goleadores 16 16 y 15 ya 16 16 si tienen empatado odialo tailó a nuestro talista y el abderrama andalala con carlito de 12 y cristiano ronaldo con 11 lo sigue atrás con un 10 8 y todo el mundo está en quinto lugar y empezó en enero estos son cosas de locos cosas de desquiciado cosa de quién de rey si hermanos te gustó el vídeo ve corriendo a progresist shop esto qué cosa era nada la vio guía para ver el vídeo guía vio guía vos también y también vayan al nazarito aquí a la tienda de progresist shop con la camiseta de 1 2 3 4 5 camiseta de nueva de cristiano ronaldo tienen también el kit completo tiene también cositas aquí también hay prueba de pecho en la primera la segunda tienen plaza de pecho ya mañana mediante la capital ya se enseñaré tiene también cosita aquí como woman con todo el mundo también tienen progresist de la fórmula 1 bien bien sabrosa todas las lo que te gusta tenemos todo para todos colores hay que darle abrazo automático a todo mundo dale like suscríbete comparte hasta la membresía estamos todos bendecidos estamos todos alegres porque cristiano ronaldo marca doblete de un doblete lleva tres doblete seguido esto es apaga acaparando acaparando las virtudes y a ver si se le siguen burlando allá en en francia lo están jugando de mucho imba así que hermano like suscríbete comparte hasta en redes sociales y en todos lados mi hermano hasta el miembro del canal y siempre en todos lados para que sea feliz con los automáticos de boom my back sin ayuda y sin empujones llegaste hasta la mega y convirtiéndome en el ídolo de la nueva era sigo siendo el rey a pesar de ellos ellos rompen la ley porque quieren que yo me retire today no y no deje se yo por la historia de la historia yo sigo en esto y sigo siendo la ley ya son los 38 y me siento un sencille y la pifipel